Cantares. Manuel Machado. Antonia Barra. Vino, sentimiento, guitarra y poesía. Hacen los cantares de la patria mía. Cantares. ¿Quién dice cantares? Dice Andalucía. A la sombra fresca de la vieja parra, un mozo moreno rasguea la guitarra. Cantares. Algo que acaricia y algo que desgarra. La prima que canta y el bordón que llora. Y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares. Son dejos totales de la raza mora. No importa la vida que ya está perdida. Y después de todo, ¿qué es eso la vida? Cantares. Cantando la pena. La pena se olvida. Madre pena, suerte pena, madre muerte. Ojos negros, negros y negra la suerte. Cantares. En ellos el alma del alma se vierte. Cantares. Cantares de la patria mía. Quien dice Cantares dice Andalucía. Cantares no tiene más notas la guitarra mía. Cantares. 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 Cantares.